Vamos de compras con Evelina Arias Equipexito nos presenta grandes descuentos solamente hasta este 29 de agosto Nos encontramos con el señor Grover Quien nos comenta los grandes descuentos que se vienen en este mes Esta vez nosotros estamos realizando una oferta bastante importante Para las máquinas de granizados, máquinas italianas que vienen de 2 y 3 sabores Estamos lanzando la promoción del 20% de descuento hasta el 29 de agosto Que es día sábado, que normalmente nosotros atendemos hasta mediodía Pero ese día vamos a estar atendiendo hasta las 6 de la tarde Continuo, la gente que quiere aprovechar la promoción puede venir a reservar con 100 dólares Dejando 100 dólares puede reservar la máquina y podría recoger incluso hasta el 15 de octubre Le podemos esperar El cliente puede pasar por la tienda para recoger cancelando el saldo Por ejemplo una máquina de 3 sabores la que estamos viendo Tiene un precio normal de 3.750 dólares Con el 20% estamos hablando de que la máquina se la puede llevar por 3.000 dólares Nosotros le damos la receta, le enseñamos el manejo Y recuerde que este tipo de negocio es fácil de manejar Si queremos que sea más rentable y que pueda recuperar la inversión lo antes posible Puede colocar un generador de luz Lo cual con eso lo va a poder hacer móvil y trasladar en diversos lugares donde hayan eventos especiales Un accesorio indispensable para todas aquellas personas que de repente quieren darle un plus a todas aquellas personas que se han comprado la máquina de granizadora Si efectivamente este es un sifón para cremas de capacidad de medio litro La gente que prepara granizado Acá hay que introducir hasta medio litro de crema líquida De cualquier marca uno vacía la crema líquida Y este sifón trabaja con una capsulita de gas que es esta que le sirve para medio litro Normalmente cuando uno coloca este tipo de producto se adiciona al costo También le puede generar un mayor ingreso Este tipo de sifones está dentro del 20% de descuento También dentro de esta promoción estamos ofertando toda la gama de balanzas Balanzas electrónicas tenemos desde 7 kilos hasta 1.000 kilos Toda la gama de balanzas igualmente estamos con el 20% de descuento Equipexitos es una importadora y comercializadora Es decir que la garantía nosotras la damos directamente Tenemos repuestos originales para todas nuestras líneas Y bueno el tema de servicio técnico propio que también es muy importante También disponemos de maquinaria para panadería, para heladería, restaurantes, friales, snacks Empresas de catering, en fin fábricas de hielo, envasadoras Bueno invitamos nuevamente a toda la gente para que aproveche hasta el 29 de agosto Con el 20% todo lo que se refiere a máquinas de granizados y al rubro de balanzas Estamos sobre el segundo anillo frente al periódico El Deber Nuestros teléfonos son el 333-3434 O al número de celular que también se pueden comunicar a través de WhatsApp 677-00-555 Vamos de compras con Evelina Arias Gracias Gracias Gracias